A efecto de verificar la existencia del cólumne legal de esta sesión, solicito al señor secretario del Ayuntamiento, el señor Quintana Silveira, cecimos pasar la lista de asistencia a las regidoras y regidores cívicos. Buenos días, señor presidente. El licenciado Javier González Mópez, licenciado Cívico Cabernabúz Carreño Máquez. Presentes. Ciudad de Luis Aguilar Cuella. Presentes. Ciudad de María Rosario Delgado Luz Nueva. Presentes. Ciudad de Carolina Férez González. Presentes. Ciudad de Julio Alejandro González Alfárez. Ciudad de Luis Aguilar Cuella. Presentes. Ciudad de Luis Aguilar Cuella. Rosario Ramírez, presenta justificante. Ciudad de Marcella Liliana Luz Nueva Reyes. Presentes. Ciudad de José Marquez. Presentes. Ciudad de Luis Aguilar Medina Reyes. Presentes. Ciudad de Marcella Luz Nueva Reyes. Presente. Ciudad de Luis Aguilar Rodríguez. Presente. Ciudad de Cristina Paz Almanza. Presente. Ciudad de Mireia Pobla Sanctuaria. Presente. Ciudad de Alberto Reyes Rojas. Presente. Ciudad de María Gisela Rodríguez Alvírez. Presente. Ciudad de Marta Sanjavier Sáenz Islas. Presente. Ciudad de Alejandro José Seade Terraza. Ciudad de Marisa Esacúbe de Arriba. El presidente está presente en el 17 de la oficina de la oficina de la de la oficina de la de la oficina de la oficina. Muy bien. Una vez verificado el coro legal, el señor secretario procede a sobregar el segundo orden del día. Antes de entrar con la profesión presidente, están presentes niñas y niños de primero, segundo y tercer grado de preescolar de la estancia infantil Eva Sama Montelópez Mateos y su directora licenciada a los servidores como sus maestros. Bienvenidos. Y que vivan los niños y niñas de la ciudad de Madrid. Por la anterioridad se entregó a los integrantes y las integrantes de este nuevo invitamiento del acta de la sesión ordinaria 89 y 90 solemne, por lo cual solicito la disfrenta lectura de las mil. ¿Se entiende a favor de hacerles? ¿Se aprueba por unanimidad? ¿Alguna enmienda a ganación de no ser el caso? ¿Quiénes estén a favor de aprobarlo, manifestarles? Se aprueba por unanimidad. ¿El secretario proceda de salud que se ha escrito en el orden del día? Acuerdo, primero, se aprueba la colocación de una placa en la rotonda de mujeres ilustres con el nombre de la señora Nelly Castilla de Rondal, que imputó un parte de la línea importante y activa la participación de la Universidad de la Comunidad de Ciudad Juárez, congrediéndose después en una de las instituciones que creamos en la Junta de Ciudad Juárez. Además, los destacados dos en la Comunidad Juarense, quedando a cargo de la asistencia para oportunidades por Juárez, el financiamiento de la instalación de la placa y mantenimiento de la unidad, con acuerdo a tomar la decisión de donar el dictamiento número 51, de la fecha de 20 de febrero del año 2015. Por lo que respecta a la aprobación de la placa, el recurso económico será a cargo de la municipio de Juárez. Segundo, notifiquen de que se esté todo a los estudiantes de la Comunidad de Ciudad Juárez. ¿Algún comentario? No se ve en caso a quien sea a favor de probarlo. ¿Algún comentario del regidor? Antes de la aprobación, yo quisiera hacer una pequeña nombranza muy modesta de la señora Gloria Nelly Castilla de Bernal, que es subyondada de Jalisco y de la ciudad de 1927, se hace acreedor a tener un lugar en la rotonda de no por pura casualidad. La persona, a lo largo de su vida académica, en el general se caracterizaba por tener menciones de honor, de menciones jurídicas. Consigue ella una beca en una parroquia para poder hacer la universidad. Y como mujer se tiene que enfrentar a mantener a sus siete hijos después de que vivió de su marido, el ingeniero Carlos M. de Ramírez. Y se hace cargo de su negocio familiar, que es porque usted no está. Pero en su vida hay varios hechos significativos. Ella recibe de manera psicológica el chamizal de manos del presidente López Mateos, este fue el 28 de octubre de 1967. Claro que con este acto, él era el dominio completo del gobierno mexicano sobre el álbum que se tenía en 1911, pero bueno. También es confundadora de la universidad femenina. Que el objetivo principal de esa universidad era apoyar a las mujeres para que pudieran combinar el trabajo de su casa, sin distracción y aparte capacitarse. Como ustedes saben, pues esa escuela es la que cruzó la de la voz de Porto. En 1967, también otro hecho que la resalta es que ella recibe la primera partida para la construcción del Cereso, que por medio de su asociación había hecho gestiones porque había hacinamiento en todas las cárceles en Ciudad Juana. En 1964, ella funda la Asociación de Mujeres Procesionistas y Negocios ACEN. que el objetivo primordial de esa asociación frutal en 1964 era empoderar a la mujer. Doña Gloria tenía la visión de que la mujer juarese tenía que participar en la vida social, política y económica de su comunidad. Y así lo quise ver ella en 1964. Casualmente, en el 2014, cuando esta asociación cumple 50 años es cuando ella muere, cuando cumple 50 años en su asociación. Es por eso que yo quiero hoy mandarle un mensaje a la familia para decirle que se sientan muy orgullosos de Doña Gloria, que los integrantes de este ayuntamiento, sus mujeres y sus hombres, no tenemos ningún inconveniente que ella ocupe en un lugar distinguido en la Rodonda de las Mujeres Ilustras. Quiero decirles que se sientan orgullosas de Doña Gloria, porque estamos seguros en este ayuntamiento que las juareces y los juareces tendrán que reconocer esa lucha a lo largo de su vida en pro de la lucha de la juareces. Es tanto, presidente. Bien, procedemos. Quienes estén de acuerdo en aprobar el acuerdo previamente le dio por la voz manifestado a la orden de la justicia. Se aprueba por la unidad. Bien, señor secretario. Ustedes eran de Saúl, la modificación del accionamiento Areca de la 1 a la 14 ubicada en la intersección de la sabiduría de Subir Barrasa del Rote Bravo al origen de esta ciudad con una superficie de total de 293.657.51 metros cuadrados. Si usted no puede aprobar, no necesitarlo de la manera que se pueda. Se aprueba por una vida. Bien, procedemos a web punto número 5. Acuerdos se autorizan a la imaginación a título obreroso de 21 lotes con reserva de aluminio para uso habitacional mismos que son propiedades y para cuya lista se encuentra en el lugar al presente escrito con exoar a favor de las personas ahí señaladas mismas que se encuentran ubicados en diferentes colonias. Segundo, la venta de los pedidos se autoriza únicamente con fines habitacionales por lo que se deberá incluir en los contratos de compraventa la condición tal para que los propietarios habiten los pedidos y utilizar únicamente con este fin. En caso contrario la propiedad volverá para la unión municipal. Tercero, se deberá notificar a los compradores que los gastos se produjeran con motivo de la elaboración en su momento de quito de propiedad respectivo y los supuestos correspondientes por el año por su cuenta. ¿Alguna intervención? Se no se en el caso que usted no puede aprobar la ministra de la nueva se aprueba por unanimidad. Comienzo el secretario de asamble punto uno seis nueve diez acuerda se autoriza la imaginación a título hombroso de 329 lotes habitacionales que se encuentran ubicados en las siguientes colonias Azteca San Perción Francisco Sarabia Juli Lacano María Martínez Simón Navarra Carlos Xavira Vicerra Carlos Castillo Peraza Che Guevara División del Norte Juanita Luna de Alieta Francisco Sarabia Granja de los Alcaldes Guadalajara Héroes de la Revolución José Martín López de Morelos Revolución Mexicana Bella Provincia Toribio Ortega Quilón 20 Valdeyos Caleros Municipio Libre México 68 Bolivia Espinoza de Bermúdez Puerto La Paz Tierra Cuales Calles Bella Provincia Tierra Nueva y Tierra Nueva Dos Mismos que son propiedad Municipal y cuya lista se encuentra delegada al presente escrito como anexo A Segundo La venta de los pedidos se autoriza únicamente con fines habitacionales por lo que deberá de incluir en los contratos de compraventa esta condición para que los propietarios den este solo uso en caso contrario los bienes se revertirán en propiedad municipal Tercero se deberá notificar a los compradores que los gastos que se originen con el motivo de la elaboración del título de propiedad respectivo y los impuestos correspondientes correrán por cuenta de la comisión para la reutilización de la tenencia de la tierra core a través del programa de apoyo a los solicitados en funciones de pobreza patrimonial para regularizar sentamientos humanos irregulares Cuarto en virtud de que solo se remitieron los estados de cuenta y los dictámenes de protección civil para la autorización que era bajo la responsabilidad del personal de la elección que eran de los sentimientos humanos que los adquirentes cumplen los requisitos legales para adquirir el predio municipal ¿Algún comentario? El regidor Marquez y una regidora Sí estos son casi los últimos lotes que se están vendiendo por parte de la elección municipal son regularización de terrenos municipales que están siendo ocupados o van a ser ocupados por ciudadanos que carecen de una vivienda esa es la forma pasar a caído después de una revisión de los sentimientos humanos pasar a caído y aquí es como se hace la venta y la entrega de los predios de forma oficial a los propietarios o asentadores de estos lugares quiero mencionar esto para contrastar porque este mes y los primeros meses del abril van a ser los últimos y que vamos a poder enajenar o vender terrenos porque hay una vela municipal que impide que los seis meses previos a la terminación de la organización se fue enajenar y quiero hacer un recoratorio de que hace tres años pero sin pasar por caído y pasando violando la ley y de forma irresponsable la antigua administración por producto de su presidente el entonces presidente Héctor Murcia Marrizaba y con la opresión también del doctor Leonardo Viviana encargado de los centenarios humanos entregó estas cartas de posesión en la colonia Caracol Peraza vendiendo terrenos áreas verdes de esa colonia esa colonia se fundó en el 2003 por diez años se respetaron los premios y seis meses antes de que terminara la administración anterior de Héctor Murcia apresuradamente porque enteraron nomás cartas en la operación completa porque estaban ilegales las ventas vendieron los lotes de áreas verdes las casas quedaron las que están construidas son casas de comercios estar encima de los servicios públicos de teléfonos de agua de luz y de alumbrero público lo importante es estar dentro de los patios de estas casas esto se dio en forma ilegal como mencionamos las denuncias ya fueron presentadas ante la categoría de aquí del municipio y ante la propiedad del estado por la relación a la ley y por la forma que se hicieron el doctor Carmiño me cité en ocasión para decirle es que tuvimos mucha presión de los vecinos que no tienen dónde vivir y ahí hay un terreno es falso porque los que están ahí colocados son comercios son áreas comerciales entonces no quiero dejar pasar esta fecha triste porque es una fecha que hace tres años se dio un despojo a la ciudad y a los vecinos de esa colonia son 3.500 familias que reciben de ese sector fueron vendidas de forma irresponsable e ilegal ahorita vamos buscando cómo hacer para compensar esa situación y regularizar algo que de hecho la autoridad lo autorizó esta es la postancia donde Héctor Muría y el doctor Carvillo autorizaron la posesión de esos terrenos de forma ilegal con su permiso nada más comentar que uno es tema yo creo que ahorita lo que él está informando es que ya sabemos todos que somos seis meses antes que podemos hacerlo que no lo podemos hacer perfecto pero lo otro no es tema no sé por qué lo maneja o por qué lo está manejando o cuál es la información porque igual es la administración pasada entonces yo creo que muchas gracias para informarnos creo que toda la ciudadanía nos ha dado gracias con su permiso señor presidente señor secretario síndico en este caso los 329 montes que se están mencionando aquí esto es con la ayuda de Coren que se va a titular los ciudadanos no van a tener que desembolsar nada en su bolsa ya que ellos terminaron de pagar sus terrenos y ahorita con él nos está apoyando por la regularización por lo que es el título de la ciudad y el levantamiento topográfico tuvimos la oportunidad de tener hasta 1500 títulos lamentablemente nada más alcanzamos a completar mil porque los mismos ciudadanos no llevaron sus documentos a tiempo se nos quedaron 500 más ahí pendientes espero que podamos hacer un poquito más la siguiente y pues agradecerle aquí a mis compañeros de asentamientos humanos que pudimos sacar este trabajo ya que estuvimos pendientes ahí con asentamientos de que pudiéramos regularizar lo más que se pudiera ya que es muy poquito lo que se pudo regularizar pero que más que hubiéramos querido tener ya todo regular en nuestra ciudad pero lamentablemente ya no estuvo en nuestras manos y si pues ojalá que podamos tener muchos más no de edad regulares y en el caso de la de la Castillo este hay personas que se sacaban con nosotros lamentablemente perdieron sus recursos porque ellos compraron de buena fe y lamentablemente no se les va a poder regularizar porque esas tareas no se pueden vender entonces gentes que pagaron 60 mil 50 mil pesos pues ya se quedaron sin nada lamentablemente porque pues no nosotros no estamos en la posición de regularizar algo que no está bien entonces nada más agradecerles a todos mis compañeros el hecho de que nos están apoyando para poder sacar nuestro trabajo de la clase señor presidente los predios los inmuebles que están en regularización no están sujetos a la limitación de los medios pueden seguir en regularización muy bien regióna y rocas si se ha gracias presidente secretario yo creo que este o este oportunidad que se dio de poderle darle a quienes en su momento solicitaron la titulación de sus medios pues es gracias a la administración municipal gracias a que el licenciado Serrano tuvo a bien firmar el acuerdo con Coré para dar hasta 1500 este título de adquitos a la ciudadanía a quienes se acercó y solicitó entonces se les dio esta oportunidad de tener este artículo de adquitos sus títulos de propiedad entonces yo habría en este caso de felicitar a la administración municipal por este logro que se dio al beneficio de la ciudadanía y bueno también a nuestros compañeros de la comisión de asentamientos humanos y de hacienda que bueno que bueno los que estuvimos en un momento dado acelerando los pasos para que se pudiera de esto en beneficio de la comunidad gracias nada más pedirle bueno con su permiso señor presidente secretario síndico nada más pedirle que pues que no nos salgamos de los temas de verdad si es importante que los temas que son específicos de la agenda son los que estemos tratando porque si no pues al rato vamos a estar aquí hablando de todo menos de lo que de lo que está enlistado en la orden del día yo no quiero decir ciertamente en la participación felicitando a esta administración por el trabajo meticuloso y cuidadoso que está haciendo es reconocerle a los secretarios de la comisión a la dirección de asesinos humanos por el trabajo que están haciendo y que he estado pegado con ellos viendo que las cosas funcionen bien y están trabajando en general felicitamos a lo que se ha hecho en la administración por este lejos turbuloso de las cosas que están dando igualmente presidente lo que hace mi compañero tiene que ver con mucho que ver con el asunto que estamos tratando porque son acentramientos y está la colonia Castillo Peraza la verdad es que si no fuera tema se hubiera resuelto el problema es que tenemos que estar muy vigilantes de que no se vuelva a hacer entonces el señalamiento de mi compañero Márquez tiene mucho que ver en este momento porque no se ha resuelto seguimos batallando con esos predios mal vendidos está muy bien pues procede señor secretario a la vocación que en el tema de acuerdo en aprobar el punto de acuerdo que previamente le dio lectura de la voz para el estado de la comunidad Constitucional se aprueba por unanimidad votado el punto para usted analizarlo del asunto número 100 acuerdo primero se autoriza la desincorporación en la canción a título obleroso del predio municipal ubicado en el de la ciudad de la calle de la calle Ignacio Lama de la colonia primero de mayo con una superficie de 30.94 metros cuadrados a favor de la ciudadana María Guadalupe García Capolinar fijándose como precio de venta la cantidad de 19.600 pesos en la ciudadana cuyos dados grupos que han escrito sobre el problema en el presente así como las restricciones correspondientes muchas gracias nada más hacer una precisión esta mañana leía en uno de los medios de comunicación escritos que hacía referencia en esos puntos que haremos de ver de número 8 al 10 me parece que son y manejaban la información en el sentido de que estamos diciendo un general en terrenos municipales y nada más que precisáramos que estos son asuntos en los que ya la gente tiene muchísimos años ahí asentada y que estamos nomás que regularizando de alguna manera distinta lo de asentamientos humanos y todas estas enajenaciones pero finalmente es gente que tiene muchísimos años en la posesión de estos bienes y que no son asuntos nuevos y que no estamos malbaratando en estos casos por lo menos no estamos malbaratando los bienes municipales y entonces bueno pues que la ciudadanía sepa que esto no es un asunto nuevo y que estamos regularizando situaciones familiares de hace muchos años y bueno pues estamos tratando de ser responsables no como en la calle que que no se analice muy bien queda consideración de este honorable ayuntamiento el acuerdo al que acabo de dar lectura que no están aprobando de la manera costumbrada se aprueba su multitud se autoriza la desincorporación en la generación a título oneroso del premio municipal identificado como Rote 3 Manzana 26 Colonia Nazaral Calde con superficie de 498 puntos para ingresar en los cuadrados a favor de la ciudadana por alguien parvo fijándose como precio de la cantidad de 221.139 pesos con 80 centavos moneda nacional con un lado grupos de 10 y coordinancias que van a ser en el propio del presente así como las restricciones correspondientes el presidente secretario yo creo que en los siguientes puntos en el 8 y 10 por tratarse del mismo tema y de la misma persona no sé si lo pudiéramos acotar ahí hay una segunda bien alguna otra propuesta de no ser el caso quienes estén a favor de aprobar los tres asuntos señalados manifestarlo de manera que aprueba por unidad de acuerdo se autoriza la incorporación y la generación a título gratuito de un predio identificado como Manzana 10 de pasionamiento paraje de San José etapa 2 con una superficie de 10.217 metros punto 24 milímetros a favor del gobierno de la ciudad de Chihuahua y cuyo lado de rumbo medidas y coordinancias quedaron descritos en el propio en el presente y las restricciones correspondientes un comentario hacer la declaración para la comunidad de que estamos donando el terreno para la construcción de la escuela este año va a aprobarlo necesitarlo de la manera que se fundara se aprueba por una aliviar Asunto número 12 Primero se autoriza la adoptación anticipada a favor del municipio de Juárez de Chihuahua de un predio propiedad de la persona moral denominada Inmobiliaria Ruba S.A.D.C.B. con superficie de 21.402.33 metros cuadrados ubicados en las calles Camino Viejo a La Rosita de Chacala y a Sequiamadre y cuyos lados grupos de riesgo Ignacias que eran escritos en el propio presidente el comentario regreso con su permiso con el secretario presidente aquí si es importante que se aclare que se vea nada más que se identifique el hecho de que estemos haciendo este tipo de aceptación de donación anticipada porque es una acción muy importante para Ciudad de Juárez es una zona donde se inunda mucho y bueno este tipo de donaciones anticipadas para hacer este tipo de vasos de captación que va a ser un terreno un tanto amplio con 21.000 metros cuadrados es algo que va a venir a resolver una problemática ahí de la zona y que son los tipos de acciones que responsablemente las administraciones deberían estar haciendo en una ciudad tan complicada como es Ciudad Fález en el sentido de que no tiene un drenaje plurial como debiera de hacer en otro tipo de ciudades que tienen tanto de nivel entonces nada más para aclarar para hacer el señalamiento y ojalá pudiéramos hacer más de este tipo de obras como administración muy bien enriquecedora también procede a su cita quienes estén a favor de aprobar el acuerdo manifestado de la manera estructural se aprueba con unanimidad pasamos pues al asunto número 13 acuerdo se autoriza a asegurar el contrato de permuta con las personas morales denominadas también construcciones S.A. S.B. y Casas Ruma S.A. S.B. respecto a un predio municipal ubicado entre las calles Volcán Nevado de Torruca Paseos de San Isidro y Volcán Osorno con una superficie de 1528.007 metros cuadrados por el predio particular ubicado entre las calles Portilla de la Soledad Paraje de San Isidro y Volcán Zajama con una superficie total de 1554.16 metros cuadrados ambos en parqueamiento Paraje de San Isidro 8 cuyo lado rumbo a sus medidas y correspondencia quedaron escritos en el programa del presente así como la restricción de su correspondiente ¿un comentario? Bueno sería un comentario más todo este tema lo hemos visto ya en las comisiones tanto de desarrollo urbano como la de Hacienda y comentarle que se optó por hacer esta pregunta ya que las personas o los grupos estos que están interesados en la pregunta nos dieron por decir un plus van a equipar el parque de Parajes de San José presentando un proyecto ya de lo que habrá de ser la remodelación o habilitación del parque de Parajes de San José donde van especificados 22 puntos y esto se beneficia igual de los habitantes de Parajes muy bien los secretarios también el periodo como tal lo que comentaba el presidente de Rojas ciertamente en estos dos temas la comisión que ha dado por el presidente de Rojas y la Universidad han sido muy cuidadosos en que el municipio gane más que lo que está dando cambio y sí le reconozco a la ministra de Rojas que hace muy cierto sentido que tanto podemos sacar la remodelación y se ha logrado en su casa se aprueba por unidad pasamos a los asuntos generales señor presidente notifico a este asuntos generales que se presentaron tres asuntos generales el primero es un acuerdo una propuesta de la Comisión de Estudios Humanos autoriza la declaración a título oneroso de 20 lotes por reserva de dominio para uso habitacional mismos que son propiedad municipal y en esta se encuentra delegada del presente escrito a favor de las personas señaladas en el Unido que se encuentran ubicados en diferentes colones según la venta de los precios autorizan únicamente confianza habitacional por lo que se deberá incluir en los términos del contrato de compra venta dicha condición a fin de que de no hacerlo los propietarios regresen la propiedad a través de un municipio del CEM se deberán notificar a los compradores los gastos que se originan con motivo de la elaboración de títulos de propiedad detectivo y los impuestos correspondientes correrán por favor al comentario aquí aquí con su permiso nosotros en la comisión hemos sido bien cuidadosos hemos revisado algunos de los dos de edad que nos han mandado para la regularización y no queremos incluir en ningún en algo que esté mal dentro de nuestra comisión nada más quiero leer dentro del código dice queda prohibido enajenar bienes muebles e inmuebles durante los últimos seis meses de la administración eso es lo que nosotros estamos cuidando nosotros queremos hacer nuestro trabajo lo mejor posible queremos que esta administración se distinga por eso porque nosotros podamos hacer nuestro trabajo y sacar adelante estos terrenos y realizar lo más que podemos antes de ese tiempo gracias muy bien queda el juicio del presente ayuntamiento a la autorización del acuerdo como asunto general que estén de acuerdo manifestado en la humanidad costumbrada se aprobó por unanimidad hago el conocimiento que el siguiente asunto general también es en la generación de once lotes pero se les haría de un mil es un acuerdo que está autorizado por dos de los tres integrantes y dos de los tres integrantes de la comisión de hacienda en el caso de la comisión de asentamientos humanos no viene sentado por la regidora y el de la comisión de hacienda por la regidora de su lista de la indina reyes los hermanos firmados por nosotros que llegan a esta comisión de la comisión sin embargo en reiteradas ocasiones hemos tratado de incitar al orden dentro de los procedimientos que seguimos en este honorable ayuntamiento y en reiteradas ocasiones los asuntos de asentamientos humanos se suben a los puntos generales siendo que se tienen prácticamente quince días previos a una sesión para poder dictaminarlos firmarlos subirlos a la previa a la reunión previa y votarlos en esta sesión yo quisiera pedir en esta ocasión si podemos turnar estos asuntos pendientes asuntos generales a la siguiente sesión ordinaria porque digo estoy de acuerdo y no veo nada de malos del asunto pero creo yo también que tenemos que trabajar con cierto orden ahorita estamos aquí confundidos que si se firmaron si no se firmaron si lo vimos si no lo vimos entonces creo yo que si se trabajan a tiempo deberían entrevistarse en la reunión previa y votarse o ya resultarse en una sesión ordinaria ese es mi comentario y mi propuesta muy bien señora Norma gracias presidente este me encanta y me sorprende de pronto así como que estricto apego a las formas que todo el mundo deberíamos de mirar nada más recordarles que nada nos impide que los asuntos entre 24 horas antes de la sesión de cariño y eso está previsto en el reglamento y también está previsto que no nos pueden entrar en asuntos generales que el hecho de que durante mucho tiempo hemos intentado todo mundo que los asuntos entren en la orden del día con 48 horas de anticipación pues eso no significa que todos los asuntos tengan que entrar ¿verdad? ha habido muchos asuntos de cualquier comisión que entre yo si quiero decirles yo por ejemplo yo coordino la comisión del deporte y la reactivadora suya es mi compañera y en las últimas dos sesiones no me ha podido acompañar yo entiendo que su ofrenda no le permita pero si así como en mi comisión no puede acompañarle que la cito por mucho tiempo y que incluso tengo la delicadeza de preguntarle a su secretaria primero si le parece bien la agenda y la hora y el día me parece una falta de respeto tan grande al trabajo incansable que de la misma manera como el retiro de Marquetsalito viene haciendo asuntos en los que los únicos beneficiados son ciudadanos que no tienen nada que ver con nuestras pungas aquí de que si vine que si llegué que si le dio la gana a firmar o no hemos sido todos testigos aquí porque bueno pues todos somos compañeros de trabajo de cómo los expedientes pasan de un escritorio a otro y a veces por una razón insignificante bueno pues aquí no los puedo firmar y se queda eso no significa que el trabajo no se haya hecho y aquí lo lamentable es que vengan a recriminarse que si están o que si no están tomados en consideración con 48 horas cuando los únicos que han judicado van a ser los ciudadanos yo quisiera pedirle al secretario que los asuntos se sostengan en la orden del día y que se voten si tienen algún inconveniente bueno pues que no se los voten a favor pero finalmente el hecho de que por la razón que sea a veces no cumplamos con nuestro trabajo no es un problema de los ciudadanos y yo quiero reiterar la comisión de asentamientos humanos ha sido muy trabajadora el regidor Reyes Rojas no puede dejar mentir porque a él le ha tocado muchísimas veces acompañar a la regidora Delgado y entonces que lamentable que el fin último que son los ciudadanos son los que serán afectados ¿no? ¿no? ¿no es una actividad? ¿no es una actividad? ¿no es una actividad? nos faltaban las firmas pero el trabajo se realizó el trabajo está hecho tal como debe ser estamos tratando de cumplir con los ciudadanos que no se nos olvide que nuestra administración es para cumplir con los ciudadanos no fueron nosotros yo sinceramente pues no los conozco a ellos pero yo sí quiero que ellos tengan esa seguridad jurídica que por muchos años no la tuvieron y quiero que esta administración se haga que les otorguen esa seguridad que ellos necesitan gracias muy bien Río Sergio Nevales y Estudio si presidente me llama mucho la atención la cantidad de contradicciones en las que a veces en una sesión de crédito podemos caer hace ratito un compañero regidor estaba ensaltando a esta administración por lo generosa ante los ciudadanos que hacía trámites de regularización de precios y de todo el señorita sin embargo por alguna razón pues no no es que no los vi hay que bajarlos a mi me parece una falta de respeto que si va con el 66% de los tres integrantes de las dos comisiones firmadas es más que suficiente porque entonces pues ya no sirve mi trabajo yo no lo alcancé a ver y como yo no lo vi pues bajé y si me parece una falta de respeto en la comisión en la que yo participo que es la de Hacienda venimos el regidor de Yarojas y yo eso es el problema de que no firma porque no ve la otra cosa que quisiera aclarar es que la comisión de asentamientos me consta que pierde muchísimo tiempo en dos cosas presidente uno revisar expediente por expediente a mí me toca firmarlos y son digo es un mundo de papeles que hay que revisar y a veces a las seis de la tarde todavía está mi compañero regidor aquí analizando expediente por expediente número dos de que no somos expeditos para la firma nosotros somos complicados a veces yo veo que anda ahí abatallando para que le hagan el favor de sacar la firma de los expedientes si quieren que terminen de platicar para que yo pueda continuar conmigo si cuando terminen quiero platicar para yo poder seguir si nada más discúlpeme la interrupción nada más quiero hacer una aclaración para dejar el hecho puntual en la previa la regidora hizo la propuesta y todos acordaron que fue al siguiente nosotros subimos porque presentaron las firmas de la comisión para que no pero yo yo estoy de acuerdo de que que no se baje que en todo caso que los voten en contra como decía el compañero entonces no vamos a ser tan generoso siempre con la ciudad pero vamos a votar ya no senten aquí con el sur y luego vemos si la misma oposición bueno yo quisiera comentar lo siguiente hay a quienes les sorprenden las contradicciones a mi me sorprende la manera en que se distorsiona y se desvirtuan los comentarios yo estoy solicitando atentamente a los compañeros dirigidores que turnemos estos asuntos a la siguiente sesión ordinaria no por otro motivo ni porque se me olvide la generosidad de que acabamos de mencionar de esta administración ni porque no haya visto los asuntos yo firmé dictámenes de la comisión de asentamientos humanos como integrante de la comisión de hacienda sin embargo lo que yo traté de darme a entender tal vez no lo logré en la intervención pasada es que no puede ser posible que estemos que sea nuestro estilo de trabajo que sea nuestro nuestra manera de operar y que todos los asuntos de una comisión se turnen siempre como asuntos generales y estoy hablando de la comisión de asentamientos humanos porque la gran mayoría de los asuntos que hemos aprobado en este honorable ayuntamiento de la comisión de asentamientos humanos se han subido siempre como asuntos generales y de manera personal y de manera económica y de manera informal pero siempre ha habido la petición a quien coordina esta comisión que se respeten los procedimientos y que cumplamos en tiempo y forma digo si en muchas ocasiones estando en la previa no quiere decir que no se puedan ver asuntos generales tampoco dije eso pero si estando en la previa muchas ocasiones hemos brincado porque un dictamen le falta una firma o porque en ese momento se están recabando las firmas ¿por qué con este asunto de enajenación de asentamientos humanos perdón ¿por qué aquí no podemos disciplinarlos? esa es mi petición y ese es mi cuestionamiento es un asunto nada más de donde solicitamos atentamente a quien turna estos trámites que se turnen en tiempo y forma y de ser posible sean enlistados en el orden del día y no se estén turnando siempre como asuntos generales esa es mi petición espero en esta ocasión haberme dado a entender el regidor Rili Rojas de Océale y luego creo que usted no, es para ahorrarme aquí el comentario de nuestra compañera regidora de la Zulpe Medina en el sentido que es cierto no hay ningún inconveniente de que se autorice la única o que se autorice a la próxima no tenemos ningún inconveniente ya lo vimos pero sí es de extrañeza lo que comenta la Zulpe que otra vez al último documento estemos presentando estos dictámenes este yo creo que tenemos todo el tiempo posible para poder haber realizado la revisión de estos se nos da al último minuto no se me comentó de que se iban a meter como asuntos generales ¿sí? y entonces nosotros vimos bueno los firmamos los dictámenes y los llevamos a la siguiente reunión de camino no pasa nada ¿sí? y la generosidad sigue siendo la misma ¿sí? por eso hemos estado avanzando y hemos estado dándole prontitud y muchas veces atendiendo a las invitaciones este que sin alguna eh permitaresa o atención hacia uno convocan a las comisiones lo hacemos y vamos y asistimos ¿sí? pero bueno también creo que es importante tener orden en estas cosas muy bien eh Dios se abre y le estamos dando no es tan mismo asunto hay una petición secreta de que se suda o no se baje el asunto si nada más si existe una dinámica aquí en el municipio y la dinámica es tener nuestras sesiones previas de cabildo en las cuales analizamos estos temas yo desconocía por completo y yo no formo parte de ninguna de las dos comisiones y yo creo que es es un acto responsable en buscar analizar este punto en particular para la siguiente sesión aparte los asuntos generales antes de someterlos a votación se tienen que poner a consideración del ayuntamiento si se presenta o no se presenta no sé que tampoco se ha hecho bueno entonces a ver para efectos si me permite para efectos de 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 hay una propuesta completa de la presidenta de la comisión de las generaciones de la generación consiste en que no se tome a consideración este tema en instrucciones en esta acción hasta la próxima ¿quién se expone a esa propuesta? Gracias señor presidente yo quisiera que me permitiera mi participación antes de que votaran porque es en este sentido yo quisiera preguntarle al secretario como el abogado de la administración que le ilustre porque puede ser que tengo dos años y medio equivocada ¿es incorrecto presentar asuntos generales? el hecho de que sean presentados los asuntos como generales nos impide votarlos y el hecho de que tenga dos de las tres firmas cualquier dictamen nos impide votar no tiene validez el hecho de que el dictamen traiga dos firmas quisiera yo que el abogado me ilustrara porque a lo mejor he estado equivocada por dos años y medio disculpenme pero no no soy bueno para irnos a estar únicamente a reconocimiento yo se lo señalé previo había un acuerdo una premia de que estos asuntos los iban a tratar pero como llegaron como asuntos generales firmados por dos de los tres integrantes de cada comisión y mi obligación como en la ley es presentarlos como asuntos generales ahora sí como siempre es cierto entonces ahora sí nada más que me permitiera aclarar nosotros realizamos el trabajo se realizaron los expedientes lamentablemente no juntamos las firmas yo fui a buscar a la regidora para que me firmara ya me había firmado el regidor Reyes Rojas la regidora Mireya me firmó la mayoría nada más fui a buscar a la regidora Zulí y Medina pero lamentablemente fui varias veces y no la encontré nada más que le acuerde bien entonces otro día el torio discutir y nosotros si está muy claro no tiene caso por favor a ver ¿está de acuerdo en que se traten en la próxima sesión? vale está de la manera acostumbrada nueve en contra cinco abstenciones tres bueno señor secretario quisiera que las abstenciones las justificaran porque están obligados a justificar su voto en la abstención y lo hemos hecho una y otra vez reiteradamente jamás justifican su voto y en este caso lo justifican y me parece excelente el hecho de venir a justificar aquí porque después no llega a la solicitud por el infar y es más complicado mejor que una vez aclaro mi posicionamiento definitivamente el hecho de venir a la solicidad de la ciudadanía es el que sea esencial en una historia y creo que hemos tenido siendo de manera correcta este tipo el hecho de hoy en particular en este punto abstener mi voto es que no encuentro una concordancia en el decir y en el hacer si jurídicamente es correcto que se pase el asunto solo con dos mínimas presentadas en general esa sería la parte correcta ahí yo caí a favor sin embargo también recuerdo que hay sesiones previas donde se establece una norma mínima y a día de hoy todos los dictámenes con todo respeto yo recuerdo como se rechazó la sesión falsada la situación de la mujer ilustre por formado de sido colocada o no permite ser una de las comisiones medulares en ese proceso entonces yo no estoy de acuerdo en que por omisiones a compañeros o compañeras regidoras se salte la firma o la autorización de o el visto uno de para validar dicho proceso si este cuenta con toda la transparencia posible es por eso que hoy el día de hoy en este punto yo en lo particular decido abstenerme de la votación señor secretario nada más que el reglamento establece ese argumento como una causa para abstenerse el reglamento establece que cuando se tienen un interés en particular y a mi me parece que bueno a menos de que la tengan un familiar en alguno de estos asuntos al que le vayan a apretar y a mi me gustaría señor secretario que entonces también se sancionara a los regidores que no vienen para poder sacar su firma porque bueno pues entonces de quién es la responsabilidad y entonces le quisiera solicitar que se les vuelva a solicitar el voto de los que se abstienen porque ese no es el argumento que el reglamento establece vamos a escuchar la reglamento la reglamento muchas gracias muchas gracias una pregunta aquí lo que estamos votando es si se pasa a la siguiente sesión no estamos votando juntos por eso si se pasa a la siguiente sesión entonces a ver otra vez para evitar las malas dobles interpretaciones les solicito otra vez expresen si se abstienen y en tal virtud ahora sí suplicarles que señalen porque se abstienen les pregunto otra vez se abstienen de votar se abstienen de votar sí o no sí señor pero déjenme explicar ahora sí ahora sí a ver aquí para para los los mis compañeros a ver habíamos llegado a un acuerdo que nos íbamos a subir a la siguiente sesión a ver porque los suelen ahí está y luego a mis compañeros y con dos temas los podemos pasar o sea digo yo de pronto pero no estoy no estoy claro si los subimos con dos firmas pero también nuestros compañeros si ya habíamos llegado a un acuerdo de que los íbamos a subir en la siguiente sesión bueno digo hasta donde entendí ese fue el acuerdo que habíamos llegado en la en la pero digo ahora la aclaración es que estamos votando si se sube o no pero tampoco estamos votando el punto en el pues que nada más señalarles a los que las casos que establece el código municipal para tenerse las causales es si tuvieran interés de beneficio personal directo y directo en el asunto segundo sean apoderados de la persona interesada en el asunto de discusión tercero sean parientes de la persona interesada en el asunto de discutir dentro del cuarto grado de la conseguibilidad o segundo por afinidad esas son las causales para que puedan abstenerse el artículo está leyendo secretario el 93 están pedidos para votar vamos a tener una orden en las en las intervenciones el artículo 92 señala el artículo 92 perdón perdón le déjeme el artículo cuando un regidor persiste en mantenerse de emitir su voto a pesar de haberse calificado como improcedente el presidente lo combinará para que cumpla con su obligación si el regidor se llega por segunda ocasión a votar se considerará esto comisión omisión del regidor como voto en contra de la aprobación del asunto que se esté tratando pues calificado como voto en contra gracias secretario vamos a escuchar a la regidora Cristina Paz lo que estamos tratando entiendo yo es que se pase no el punto en fin sino que se pase en las siguientes estaciones solutarias en la asociación si es el caso de que se aclare el punto yo lo loco en contra de que se pase en las siguientes estaciones aquí todo el mundo le arremata la palabra al secretario por única ocasión en toda esta administración que tomé ese previmiento el artículo 91 del mismo reglamento dice que la abstención respecto a la abstención los integrantes del cabildo estarán obligados a manifestar el sentido de su voto a favor o en contra de la propuesta previa autorización en los siguientes casos cuando esté impedido o cuando no hubiera estado presente en la discusión si nosotros tomamos esto en cuenta y vuelvo a insistir no estamos en contra de autorizar los asuntos de asentamientos humanos que se turnaron hoy en asuntos generales lo único que queremos es que exista un orden ahorita decía es que no recabamos las firmas y por eso no se listó sí pero tenemos dos años y medio en donde no se recaban las firmas y se turnan siempre como asuntos generales ese es el punto y mi propuesta en concreto porque al parecer hubo una pequeña confusión y no la hemos aclarado mi propuesta en concreto y fue lo que votamos hace un momento es que estos asuntos se turnen a la siguiente sesión ordinaria enlistados en el orden del día y estemos todos felizmente aprobando los asuntos de asuntamientos evidentemente quienes no forman parte de estas comisiones no tuvieron un conocimiento previo acerca de los asuntos que el día de hoy se están sumando quiero señalar que una vez que ya se votó y de acuerdo a nuestra decisión por el Código Municipal serían diez puntos por favor y hoy un conto así que no secretario le dijera que usted no hubiera contado porque entiendo yo que la requería la marcelana de cómo votó el impuesto a ver quien estén a favor de que estos asuntos generales salvo el que ya tratamos de desafrobo pasen a la siguiente decisión manifestando de la manera costumbrada nueve a ver otra vez a favor en contra quien se abciende dos al salir de una ocasión se toma o dos en contra nueve nueve contra nueve señor presidente tiene usted voto de calidad presidente yo quisiera secretario quisiera pedir una esperanza al presidente que antes silencia por favor que su voto depende de la ciudadanía el sentido de su voto y por qué es verdad que va a emitir su voto de calidad que por favor le hiciera que también como abogado se lo digo que lo contesto como abogado creo que se ha de seguir el reglamento puntualmente y los procedimientos preestablecidos para tales efectos o sea la ley no debe de ser debasada por un acuerdo colegial sino que la ley es la ley y si hay un procedimiento preestablecido para que se remunan las firmas y las firmas no es que una aceptación la firma es una aceptación de algo que ya ha sido debidamente aprobado si no está debidamente firmado es porque todavía no se tiene mi conocimiento ni aceptación del acto que se está firmando en consecuencia creo que se debe de cumplir cabalmente con el conocimiento preestablecido y en consecuencia me inclino obviamente por la posición a que será la regladora su dependencia Presidente yo nada más quisiera yo se quiera hacer un instante por favor quiero pedirles las cuatro intervenciones no estamos incumpliendo el reglamento presidente porque se están recabando dos de las tres firmas y el reglamento contempla que con dos de las tres firmas yo nada más quisiera que usted sea presidente y usted sea abogado pero no es eso para todos ¿cuál es el reglamento que dice usted que estamos violando presidente? no, no, no no, no no es el reglamento con pierda la palabra también está también está debe de una hasta para intervención yo creo que lo que me refiero básicamente es que los procedimientos son preestablecidos por la propia ley y los procedimientos ya están debidamente determinados si no se cumplen estamos haciendo al lado lo preestablecido simple y sencillamente y lo que hace referencia la regladora es que debemos seguir los los pasos preestablecidos y hemos tenido todo el tiempo para hacerlo y no lo hemos hecho me parece que es una advertencia es una llamada de atención a quienes se encargan de toda esta farmacología y que no deben de sanar situaciones que son definitivamente errores o negligencia o lo que sea de que estén encargados de la aceptación de este tipo de ahora no estamos trastocando el derecho de los particulares o que simple y sencillamente se subsan administrativamente y en consecuencia se pone en consideración en la siguiente sesión se acabó ¿verdad? Bueno señor pues son todos los otros efectos muchísimas gracias estamos por concluir la presente sesión ojalá pudiera instruir a lo que quiero decir a que cumplan con sus funciones y aceptaran sus comisiones ojalá pudiera estar presentes en todas las comisiones para que esto sea no precedente no triste ojalá no no por favor tenemos terminada y capturada la presente sesión hoy 18 de marzo de 19 de marzo siendo las pensadas puntísimas muchas gracias